Escúchalo Llegó el bebé de sonar el sabor Ay, bueno, vengan con el sueño que tiene De la música y guaguacó ¡Guaguacó para derrubar! ¡Que se debo para la China en las leyes de reforma! ¡Prepárate, caballeros! ¡Prepárate, caballeros! ¡Roberto! ¡Vámonos! ¡Así lo que les pedimos de ustedes! ¡Así lo que les pedimos de ustedes! ¡Gracias a la fecha, Checo! ¡Gracias, Pelón! ¡Gracias, Choy, yúmata! ¡Muchas gracias a la fecha, Checo! ¡Y la fiesta! ¡Gracias a la fecha, Choy, y la fiesta! ¡Ahora, Checo de Romero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Para el barrio Coyotes Allá está Francisco Acapay Shanks Próximamente nos vamos para allá compadre Ahora vamos ¡Dale con los bomberos! ¡Dale con los bomberos! ¡Vamos, vendedores de la parte de todos! ¡Muño, se estén por el costeño! ¡Que nos acompañe, gracias! ¡Gracias! 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 Ahí está para los grandes de La Conchita, Isla Vista, Malucas y Mochito, Sonido Castellita, Príncipe Ladino y la Familia Pereja, Sabor, Número. ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todo Discomodilas Suca! ¡Ahí está! ¡Esos son los rumberos! ¡Es el agente de Isla Palomar! ¡La gente de la Central de Abastos! ¡Echándole con su uso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y esta manera nos concedimos Salsa Rumba Y mucho agua Muchas gracias Vámonos Muchas gracias Hasta la próxima Y esto va a placer a la provincia organizadora Ya me robaron la tinta compadre Gracias a la blanca rica Gracias a la gente Para Parma Comercializadoras Gracias Paquerías Paquerías Tadeo Armando con un mejor Para Adelio Para Chicho Maduro Arturo de la familia López Muchas gracias Ya nos vamos ¡Adiós! 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 los jugadores del mundo entero, de falta de los jugadores que hemos tomado parte en este disco, que nos propiden el lema que dice, que si ganan los jugadores, las ganancias de abril ya, ¡vámonos! El Sochaca de Ramón Villa, muchas gracias. Se va el Chilipi, los Taraganes, la mujer de la Bella. Gracias. Siempre hay sombras, estas son los pintufos. Esa es la rumba que yo más gozoso, cabrón. Un bar, 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 un bar. Mírame, bura tan linda como yo reposo. Ambas, caballeros, muchas gracias.